¡Aplausos! En sus miradas amó, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Él ya dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía a ver Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y él ya gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital en un banco al sol se la puede ver Sonreí Sonreí Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca ayer Pero fue por amor No vendrá No vendrá En la espera sus nubes al sol En el mundo En el mundo En el mundo que ayer tan solo fueron dos En el mundo que Eres el mundo que Fue el amor En el mundo que ayer tan solo fueron dos Y los muchachos del barrio le llamaban loca Gracias. Gracias. Gracias.